Hola Uy, caras nuevas en el pueblo Ay, pero voy a dejar mi cartera para ver a Pacho Ay, Pachito Juanita Mi Pacho Ay, no, 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 no Pero me va a escuchar Porque donde pisa una potra No borra huella cualquier mula Con permiso Con permiso Que llegó la caballota Ay, hola Pachito, ¿cómo estás? Me sigo ¿Me extrañaste? Que te hubiera estado vivita Claro, Pachito A ver, Pacho Explícame quién es esta que se viene aquí a interponer entre nosotros A ver, Pachito, explícale, explícale Dile quién soy Ay, Juanita, ella es la vecina ¿Vecina? ¿Cómo que la vecina? Soy tu vecina, Pachito No, 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 no Mucho gusto, soy la novia ¿Qué? A ver, a ver ¿Cómo que tu novia, Pacho? A ver, explícame Ahora sí es mi novia, ¿no es cierto? Ahora sí es mi novia ¿Cómo antes no me daba ni de oler? Ahorita soy difícil yo Ay, Pachito, es que ahorita sí quiero ser tu novia No, Juanita, no Ella es mi ex ¿Ex? Sí A ver, pero ¿cuándo habíamos empezado? Ahí está, ya ve Ya ves, Juanita, ahí está Nunca empezamos Bueno, Pacho, bueno, bueno ¿Y ahora me puedes decir quién es esta pata de playo? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? Juanita, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Juanita, no, no! ¡Juanita, no, no! Ya, tranquila, Juanita Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver, ya, ya, ya A ver, dile rápido ¿Quién soy yo? Mira, ya, dile Pero, ay, ¿sabe qué? Mire, yo soy la novia de Pacho La oficial ¿Qué? Pacho ¿Cómo pudiste cambiar semejante carne por este hueso insépido? ¿Hueso cuál? ¡Juanita, ya, ya, Juanita, por favor, ya, Juanita, Juanita, tranquilita Ya, se me calma Este hueso tiene bastante miel ¡Se me calma, Pachito! ¿Quién lo me debe tener? ¡Cuál es mi mierda, Pachito! ¡Juanita, por favor, ya! ¡Mierda, Juanita, ya! ¡No les amó, Pacho! ¡Ya! ¡Se me calma las dos, por favor! Que si ustedes quieren yo me alcanzo para las dos ¿Qué? ¡Cuidadito, Pacho! ¡Ya, ya, ya! ¡Vecina! Una cosa sí le voy a decir Nunca más voy a volver a comer guayabas debajo de su planta Y mucho menos si son a las cuatro de la tarde Escuchará, ¿sí? Que no le entre por aquí, le saca vueltas por acá ¿Qué? ¡Vámonos, Juanito, vámonos! ¡Ah! Para su información El coco vale más que la hoyota ¡Vámonos, Juanito, vámonos! Pobre ilusa ¡Ay, pero Pacho! ¿Cómo me pudo haber hecho esto? ¡Uy! ¿Y cómo lo ve desde ahí? ¿Qué quieres, culo de quinte? Mira que no estoy de humor para aguantarte Por suerte me bañé en aceite porque esto me resbala ¡Qué feo, ¿no? ¡Qué feo, ah! Que venga otro gavilán y se lleve el gusano Así que ahora, mastique y trague Que drogue y mastique Porque el karma nunca olvida ¡Uy! ¡Holay! ¡Nos volvamos a encontrar! Pero Pacho me tiene que explicar Todo lo sabré a las cuatro de la tarde ¡Ay! ¿Qué me pasa esto a mí? ¡Ay, curra azul! Otra vez estaba que me decía Que en el guayabo de siempre ¡Sí este ha sido el matadero con esa vecina! ¡Pacho! ¡Ay, pero ahorita no va a haber! ¿Por qué estoy solito? No hay nadie aquí a mi lado Y ese Pacho, ¿dónde se mandaría? Calladito, ¿estás segurito que algo está por ahí haciendo? ¡Losa María! ¡Losa María! ¡Losa María! ¡Losa María! ¿Qué quieres? Solo me dio una buena ¿Qué? Oye, si viene la Juanita Le dices que pase Ya la haces pasar para arreglar las cosas ¿Le dices? ¿Ah, sí? Sí, sí Oye, y si viene la Si viene la vecina ¿Le dices que? ¿Qué? 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 ¿Me fui? Que me fui para siempre? ¿Y ya estará por aquí? ¿Vuelta? ¿Parte grilo? Sí, ya está por aquí Pero sí, es que me fui para siempre Para nunca más volver Ya, ya, me fui ¡Ay, ya, ya! ¿Y si viene la bicha? ¿Qué le digo? La bicha ¿Pero la bicha? ¿Por qué va a venir? Digo, ¿por qué estás sembrando? Fue metido en las narizas donde la debe A la vez Le metes un balde de agua ¡Sí! Ya, ya, voy a ver ¡Ay, ya! ¿Qué fue esta? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de qué? ¿Cuánto hay para el favorcito, mijo? Vamos a ir para el tubulano ¡No, Dios! ¿Cuánto hay aquí? Me hace el favor y punto ¡Ah! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Caldadita! No, ¿cuánto? No, no, no Te doy la guaguasaca ya ¿La guaguasaca? Sí, sí, ya, voy Pero me haces bien ese favor ya ¡Ya, ya! Voy a vender Voy a vender Y voy a tener hartísima plata ¿Qué andaba metido? Si ha venido la vecina Segurito que se le juntó el ganado A ver, ¿cómo fue que me dijo? A ver, van a pasar Hay otra que no quiere nada ¿El otro? El baldazo de agua ¡El baldazo de agua! ¡El baldazo de agua! ¡El baldazo de agua! Haré una pequeña observación ¿No hay? Por acá Por acá ¡Hola! ¡Bicha! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ay, bicha! Este, dijo a Pacho Que vayas para atrás ¿Pacho? ¿Y yo por qué? Que quiere arreglar las cosas, dijo ¿Ah, sí? Sí Bueno, yo no quería Pero si él quiere que eso Yo voy a negarme Sí Ahí dijo que vaya ¡Qué lío! Me metí a esperar Que se nos amaregan las cosas La, bicha La, bicha ¿Qué haces aquí, bicha? ¿Cómo? Aquí estoy Como tú me mandaste a llamar Para arreglar las cosas Ay, esta Rosa María Ni un recado que puede dar ¿Qué vas a volver? Uno cumplido Ay, qué buena cabeza que tengo Por ser un ser quien más bien ¡Rosa María! ¿Dónde está el Pacho? No, Juan No, Rosario ¿Cómo que dijo? ¿Dónde está? Ah, ese Dijo al Pacho que te diga que se fue Y que no va a volver nunca más Y que no quiere nada contigo Me estás mintiendo, Rosa María Dime dónde está No sé Si me dijo, ¿qué te digo? Ay, me voy a ver Rosa María No, no, no Ahorita está con la bicha ¿Qué? ¿Con quién? Ay, pero este Pacho va a ver Solito Eso me dio Que le digo A ver Casa Uno, dos, uno El baltazo de agua A la vecina El balde de agua ¡Falso! No, Juanita No puede ser ¿Quién es mi bicha? Juanita No lo puedo creer todavía Con esta Pero ahora vas a saber ¿Por qué me llamo Juana Rosario? Ay, no, no, no ¡Falzita, no, por favor, ya! ¡Falzita, no, por favor! ¡No, no, no! ¡Falzita, no, por favor, ya! Ahí viene Ahí viene ¡Ah! ¡Pero qué hiciste, Rosa María! No sé Pacho, así me lo es que le haga Ay, no Pero no se va a quedar así ¡Ah, no, 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 no! Ahorita se está con la Juana Rosario Del monte Y la bicha Ah, no, pues Con mucha más razón Le voy a dar ¡Qué buena que soy Para dar informaciones! ¡Ay! ¡Cashtag todos mienten! ¡Jajajaja! Dicen que es del monte Pero Yo creo que le van a sonar ¡Te lo regalo si quiere! Ay, pues este pacho ¡Me va a oír! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué le dices a la otra? Así como lo llamo ¡Llévame ya! ¡No, que un baldazo de agua, Pacho! ¡Ah! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy a la otra vez! ¡No vuelve a volar! ¡Ay! ¡Todos mis huevitas! ¡Ah! 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 Yo solo venía a jugar con la Rosa María ¡Ah! 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 ¡Qué buena para la recasa que soy! ¡Ah! 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 ¡Ah!